Yo creo que mucha gente reconoce, o así me lo transmite, que yo puedo aportar mucho a la política nacional representando a los alcañizanos, bajaragoneses y turolenses. Nos comprometemos a hacer una política industrial activa, algo que no ha habido en estos años. Es decir, que el gobierno central se comprometa a utilizar el dinero público donde no llega la iniciativa privada. Queremos potenciar la FP, es decir, queremos preparar a la sociedad para la economía del futuro. Tenemos que tener servicios públicos de calidad, es decir, alguien que se quede aquí, que tenga los mismos derechos en una gran ciudad. Y eso es educación, es sanidad. Proponemos reformas en una vía federal, porque el federalismo, a veces nos dicen, bueno, concreten ustedes, el federalismo significa muchas cosas, o sea, son varias medidas. Y una de ellas es una mayor coordinación entre las comunidades autónomas. Nosotros no estamos diciendo que la ABA 68 no haya que hacerla, la haremos en el medio y largo plazo, pero primero ocupemos del presente. Nosotros sí que nos comprometemos a que el FITES sea renovado, a que votar pensando en las consecuencias que tiene el voto. FITES. 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 FITES.